Bienvenidos a una nueva emisión de Avellaneda Informa, el noticiero que cada semana les trae la más completa información de nuestra ciudad. El Intendente Ferrares inauguró días atrás una aula inteligente en la escuela primaria número 68 de Avellaneda. Allí, acompañado por las autoridades de la escuela, también encabezó el acto en conmemoración del Día de la Independencia. El aula inaugurada fue equipada con un proyector interactivo, una pantalla gigante y una computadora, y tiene el objetivo de mejorar el aprendizaje de las distintas disciplinas que se enseñan en la escuela. Es del Estado, un Estado que cambió su ecuación porque hace nada más ni nada menos que nueve años pagaba seis puntos de deuda externa, impartía dos puntos del Producto Bruto en la educación, hoy 6.74 viene la educación y nos permite poder soñar con estas cosas, poder soñar con escuelas públicas que tengan una tecnología quizás superior a la escuela privada. Y la verdad que eso es lo que nos hace felices, lo que nos hace poner contentos y seguir creyendo que este es el camino de la independencia, el camino del conocimiento. Estuvimos también en la apertura de la Cátedra Néstor Kirchner de Política Argentina y Latinoamericana, que fue organizada por el IPAL y por la UNDAV y que se llevó adelante en la Casa del Bicentenario del Centro Cultural Hugo Caruso. El principal orador del encuentro fue el diputado nacional y presidente del Bloque del Frente para la Victoria en el Congreso Nacional, Agustín Rossi, quien durante su discurso realizó una breve reseña de las principales acciones de gobierno y de las bases ideológicas del proyecto que gobierna la Argentina desde el 2003. De la mesa también participó el Intendente Ferraresi. Yo creo que recorrer el pensamiento de Néstor Kirchner es un ejercicio no solamente de un ejercicio histórico, un ejercicio que busca algún desarrollo intelectual, sino que es un fuerte ejercicio de militancia política, ¿no? Entre el 2003 y el 2010 Néstor ocupó sin duda la centralidad de la política argentina. A mi criterio, el líder más importante que ha dado la Argentina en este siglo XXI, sin duda quien ha marcado la agenda política de la Argentina en esta primera década del siglo XXI. La sustentabilidad de nuestro proyecto político es que estos paradigmas distintos con los cuales la Argentina se fue construyendo a partir del 25 de mayo del 2003, no sean derrumbados, sino que por el contrario sean firmemente afiancados y sostenidos e incorporados por el conjunto del pueblo argentino. Cuando Cristina dice profundizar el modelo, profundizar el modelo de todos lados y fundamentalmente también desde el pensamiento, porque la batalla que viene por delante es cultural. Y desde la batalla cultural justamente es donde vamos a dar el debate y tenemos que dar los debates como para defender este modelo. Finalmente compartimos con ustedes las imágenes del acto de lanzamiento de la agrupación Educadores en el Proyecto Nacional y Popular, que se llevó adelante en la sede de la Universidad Nacional de Avellaneda. El acto fue encabezado por el Intendente Ferraresi y por los referentes de esta agrupación, que nuclea cientos de trabajadores del ámbito educativo local. Desde esta nueva organización se propone como objetivo acompañar y respaldar el proyecto de país que encabeza la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden que pueden vernos todos los días a través de nuestra web, también en YouTube o desde nuestra página en Facebook. Y que además durante estas vacaciones de invierno la Municipalidad de Avellaneda ofrece múltiples actividades culturales gracias al ciclo Vacación Arte. La cartelera pueden consultarla en www.a-medioblog.com.ar. Así llegamos al final de un nuevo Avellaneda de Informa. Gracias por acompañarnos.